misión en vivo y en directo desde acá de la iglesia fragancia celestial sede central y que hoy juntos estaremos escuchando palabras de vida eterna dice así el texto sagrado voy a leer en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero y vuestro padre celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas y quien de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo y por el vestido porque os afanáis considerar los lirios del campo como crecen y no trabajan ni la pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como una de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno dios las viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan estas cosas pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas mas busca primeramente el reino de dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta cada día su propio mal levanta la biblia del cielo y diga conmigo señor jesús señor jesús habla en esta mañana a mi corazón a través de su palabra su palabra es fiel verdadera y pura amén pueden tomar asiento amados hermanos y cuando esté cómodo allí usted va a brindar un fuerte aplauso a la persona más importante de este lugar que es el rey de reyes señor de señores el rey de gloria el altísimo el poderoso el cachem el adonai el que todo lo puede el alfa el omega el creador de nuestra vida amados hermanos este tema nos va a ayudar a entender como caminar en este año 2022 aunque ya hemos entrado en este año 2022 pero aun así este año es un año incierto es un año que hay que luchar hay que trabajar hay que caminar para que recojamos frutos al tiempo el camino que llevemos y la forma como podemos caminar delante de la presencia de Dios es que nosotros lograremos obtener grandes frutos en este año de bendición amén así que si este año es incierto necesitamos hoy la ayuda de nuestro señor y salvador jesucristo para encaminarnos en este tema quiero hablarles de algo que Dios nos da la orientación para los hijos de Dios de estar preparados y también no solamente estar preparados sino no afanarse de esta forma comienza por tantos digo hermanos míos no os afanéis por vuestra vida por lo que habéis de comer y por lo que hay de beber y por nuestro cuerpo nuestro cuerpo lo que has de vestir estas palabras alegraron mi corazón porque Dios hablando conmigo diciéndome hijo espera en mí porque los que esperan en mí siempre tendrán recompensa del cielo ¿cómo es esto? si es una alerta que Dios estaba dando a sus seguidores a perseverar en él a esperar en él porque en el que espera en él tiene nuevas fuerzas y Dios lo bendice en todo terreno pero hay que hacer algo tenemos que desconectarnos de este mundo este mundo que estamos viviendo es un mundo que realmente nos ha engañado nos ha llevado a un engaño total y tanto así que este mundo lo que muestra lo que distribuye en medio de las informaciones nos está dañando nuestra conciencia nos está dañando nuestro pensar estamos acelerados y en medio del aceleramiento estamos enfermando nuestra mentalidad y nos estamos afanando en el día a día y cuando nos pensamos comenzamos a afanarnos empezamos a pecar ¿cuánta gente que se afana por tener una casa un carro una estabilidad y empieza a afanarse y desesperarse y dejar la mejor parte que es congregar buscar a Dios y depender de Dios y el Señor nos está diciendo ¿por qué os afanáis? por lo que ha de comer por lo que hay de beber por vuestro cuerpo y el Señor dice en el versículo 26 para darnos aliento y esperanza mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero y vuestro Padre Celestial las alimenta escuche esto esto es demasiado hermoso de explicarlo para que tu alma se sacie y se llene el Señor le estaba diciendo a sus discípulos y hoy nos está diciendo a nosotros que Él tiene el cuidado de todas las cosas usted ha escuchado los pajaritos chillar en la mañana a veces usted a esos pájaros terribles que están aquí chillando y no me dejan dormir algunos chillan a las 4 de la mañana más cuando está en la chacra algunos aquí en la ciudad a veces también escucha usted a las 4 y media a las 5 de la mañana y contentos y usted con ganas de tirar una piedra para que se calle pero aquí estamos dándonos cuenta que ellas estos animales tan pequeños insignificante para muchos este pajarito que usted escucha en las mañanas en la madrugada es porque está cantando de emoción porque nuestro Padre Celestial no se olvidó ni siquiera de ellas aunque para muchos sea insignificante esa alegría ese sonido de la madrugada es que están celebrando que Dios le prohibió el alimento para comer y además comieron antes que nosotros y nosotros seguimos roncando tenemos el privilegio de pararnos a las 6 de la mañana a las 7 de la mañana y esos pájaros nos dan una señal de que Dios cuida de ellas y lo tremendo que no trabajan ni la pastora ahora no quiero trabajar no tranquila amén tienes que trabajar tienes que esforzarte es la vida cotidiana de esta tierra esforzarse para obtener sus bendiciones pero en medio del esfuerzo debes entender que tienes un Dios poderoso que está al cuidado de todo sobre la tierra y alimenta a las aves del cielo cuando el dijo estas palabras mi cuerpo se estremeció señores sabe por qué porque el Señor dijo no valéis vosotros más que ellas aquí me quiero detener estas palabras me hicieron llorar a mí yo leyendo escurriñando esta palabra porque el Señor decía ustedes valen más para esta humanidad muchos de nosotros no valemos nada y por eso muchos se afligen porque usted siente que nadie los quiere nadie los ama siente el rechazo de esta humanidad siente el rechazo hasta de tus seres queridos sientes el rechazo y por eso muchos se entristece muchos comienzan a desmayar pero hoy Dios te está diciendo que usted y yo aunque te rechace este mundo Dios te dice que tú vale más que todo esto vale más que todo lo que la gente pueda hablar de ti expresar de ti porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario para que hoy puedas tener la esperanza de vida que hoy tienes la oportunidad de disfrutar y vivir hasta los últimos días de tu vida señores cuando Jesús dice esto a sus discípulos ustedes valen más que ellas me hizo recordar todo lo que Él hizo allá en el Golgota por esta humanidad ustedes creen que Dios no sabía lo que le iba a pasar a esta humanidad Él sabía todo Él es omnisciente Él es Dios nadie lo creó Él sabe todo lo que te ha pasado a ti hasta el día de hoy y es un aprendizaje todo lo que nos ha pasado en la vida sea bueno sea malo todo es un aprendizaje y Dios lo sabía todo aunque uno lo crea ya Dios sabía que usted era rebelde ya Dios antes de hacerte sabía que usted era una persona rebelde y a su nombre pero aún así hermanos Dios nunca pierde la esperanza que en medio de su rebeldía usted conozca a su verdadero salvador y lo valore antes que usted parta de este mundo y obtenga la vida eterna y a su nombre y a su nombre así que señores versículo 28 dice perdón versículo 27 y quien podrá por más que se afane añadir a su estatura un codo y por el vestido porque os afanáis considerar los lirios del campo como crecen y no trabajan ni hilan una vez más Dios hablándonos de su poderío de su poder de lo que él puede hacer contigo en tu vida hasta el día final pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas y a su nombre Dios te está aclarando una vez más que a pesar de tu situación y de tu vida que has vivido hasta hoy él te ama mucho y quiere lo mejor de ti en este nuevo año 2022 pero hay un grave problema y aquí donde me quiero detener diga conmigo hay un grande problema un problema que la iglesia debe definir a partir de ahora porque palabra no te ha faltado mensaje de Dios no te ha faltado exhortación de Dios te sobra aquí en la iglesia para tu vida para que camines bien somos testigos de todo lo que Dios habla por medio de su siervo pero hay algo más grave que muchas personas no quieren descubrir o no quieren valorar y aprender de esto es que necesitamos para caminar en el camino de Dios en este año 2022 tener una mente limpia y la pregunta es se puede tener una mente limpia por supuesto que si el problema que nosotros exageramos cada día y al exagerar siempre nos vamos a ver como imposible tener una mente limpia le voy a explicar todo esto señores escuche pensamientos no controlados no te ayudarán para nada tener una gran vida en este año que viene en este año que entró este es el problema si usted va ahorita en la biblia en mateos capítulo 22 verso 37 en adelante lo voy a leer junto con ustedes san mateos capítulo 22 verso 37 en adelante ahí vamos a descubrir el grave problema del mundo entero de la humanidad del ser humano que no puede reencontrarse con dios le cuesta encontrarse con dios le cuesta amar a dios le cuesta servir a dios siempre su mente está cauterizada siempre su mente está afanada y aquí está el grave problema que hoy existe dentro de la iglesia de cristo san mateos capítulo 22 verso 37 dice así el texto sagrado jesús les dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda que vamos a repetirlo nuevamente jesús les dijo no fue pablo no fue ningún profeta fue jesús amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma porque con toda tu mente fue la preocupación de jesús en la tierra porque es la única batalla que el diablo puede ganar en la vida de los seres humanos usted ora y ayuna el diablo le va a temer cuando usted hable fuera satanás satanás va a salir dios soy de cristo él no te va a tocar porque él no te puede enfrentar personalmente porque tú tienes los conocimientos para defenderte de satanás porque conoces pero satanás sabe cuál es el campo más débil de todos nosotros y por eso dios dijo ama a tu dios con todo tu corazón con toda tu alma satanás sabe que ahí está la facilidad con la que él puede dañar tu estado espiritual maltratarlo y llevarlo a la ruina y a su nombre así que señores y hermanos cuando no somos entrenados en la mente señores entonces nostálgicamente estaremos viviendo nuestra vida todo el tiempo escuche ahora yo creo que a todos no ha pasado esto pero quiero decirles a ustedes que cuando no entrenamos nuestra mente lastimosamente todo el tiempo los hijos de dios débiles en la mente siempre van a estar ocupados ocupados en que número uno preocupados y ocupados en un mundo que es pasado cuánta gente que todo el tiempo se la pasa recordando algo que ya pasó algo que ya no existe algo que la misma palabra lo interpreta como pasado y a su nombre cuando una persona todo el tiempo está recordando frecuentemente el pasado lastimosamente tu vida se llenará de dudas de dolor de tristeza y lo único que va a hacer es detener tu crecimiento tu felicidad y las ganas de avanzar y de adorar a Dios porque cada pasado y cada cosa pasada te traerá tristeza y dolor y angustia y ese es el grave problema de la iglesia y de muchos cristianos en el día de hoy por no entrenar su mente su mente tiene demasiadas cargas su mente está cargada aún vienes en la iglesia pero no escuchas el mensaje estás pensando en el pasado estás pensando en cosas que realmente ya no tiene nada que ver en tu presente hoy ah pastor pero ya estoy también pensando en mi futuro eso también te está dañando tu estabilidad espiritual en el presente señores pasado es pasado deja morir el pasado hasta hoy olvídate porque te va a dañar tu presente el futuro tranquilo déjalo en las manos de dios y comienza hoy a usted prepararse con responsabilidad a vivir en el presente que es un regalo que todos los seres humanos hoy que amanecieron vivo tienen el privilegio de hacer de crear de avanzar de triunfar de empezar una nueva historia en ese nuevo año que hoy ha trascendido y está hoy pasando los días y a su nombre así que señores esto es una enfermedad diga conmigo una enfermedad y yo le llamo así una enfermedad silenciosa porque quizás creo que no hace daño pero al yo escuchar leer escuchar personas tratar personas porque dios nos da la facilidad de ser consejero y ver tanta gente preocupada y dañada en un presente para mí es una de las enfermedades más temibles en la vida de los cristianos el día de hoy así que señores escuche esto el único lugar donde vas a empezar a crear una vida para tu futuro es tu realidad hoy tu presente hay gente que se ha olvidado de su presente está enredado en su pasado y pensando en algo que ni siquiera sabes que va a pasar contigo en el futuro solo dios lo sabe pero para usted crear para usted ser feliz para usted ser un buen ciudadano para luego ser un mejor cristiano porque ser cristiano cualquiera lo hace pero si tienes un mal comportamiento allá en el barrio de nada te sirve venir a la iglesia de nada te sirve porque no estás educado para dar testimonio a donde realmente necesitan ver que Cristo está en ti entonces hoy es el hoy es un regalo diga conmigo hoy es un regalo que necesito crear y para crear necesitas ser responsable aleluya responsable del regalo que Dios se da 16 horas en el día para no desperdiciarlo hay gente que amanece un ejemplo hay gente que amanece y amanece pensando en el pasado y se sienta pareciera una película de terror que empieza a vivir cuando amanece porque hasta se sienta lo único que le falta es canchita canchita que le dicen aquí lo único que le falta es las canchitas recordarse de toda la basura de todo lo que pasó y hay gente que se goza y es masoquista que cada vez que viene el diablo trayendo pensamientos de tu pasado te sientas y te empiezas a sentir la víctima te debilitas en la fe ya no quieres venir recordando algo que ya no ya no tiene efectos en tu vida ya eso pasó ya eso no está en ti y cuando usted empieza a recordar eso y se sienta como ver una película comiendo sus canchitas y recordando la basura del pasado eso quiere decir que su mente está débil tu mente está débil completamente y por eso jesucristo lo dijo ama tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente porque porque es la única manera del diablo entrar destruir dañar tu futuro entonces al estar enfermo no puedes crear no puedes crear no tienes revelación no tienes sabiduría nada puede manifestarse en usted porque porque en vez de usted estar creando en ese día usted está perjudicándose recordando algo que no te pertenece así que señores dios nos está necesitando para este año con una mente limpia llena de fe y creando quien va a aprovechar su tiempo a partir de ahora quien va a aprovechar su tiempo que es hoy no estoy hablando de mañana ni de pasado el tiempo es ahora es hoy es un regalo y dios quiere que empieces a crear en tu mente cosas positivas este año voy a orar voy a crecer voy a ser un pastor un evangelista voy a poner mi negocio voy a hacer esto voy a hacer aquello yo fui llamado por dios dios me eligió me amó tanto que vino a morir por mi a pesar de lo rebelde que soy el lo dio todo por mi en el gol no lo puedo defraudar y a su nombre hoy es tiempo de crear es ahora o nunca o nunca y hay gente que ha pasado años tras años viviendo en un presente pero usando su presente para desperdiciarlo en el pasado eso está malo eso es triste y esa es una realidad de mucha gente que está aquí hoy que no puede salir de su pasado porque tiene su mente cauterizada adolorida llena de dolor y de tristeza señores hoy es el día diga conmigo hoy es el día de que yo voy a crear mi destino porque dios me ha hecho a su imagen y semejanza todo lo puedo en cristo que me fortalece hoy tú tienes que poder olvidarte del pasado es hora y deja tu futuro en manos de dios es hora enfócate en el día de hoy enfócate en el día de hoy señores aquí hay gente que se la pasa aquí queriendo cambiarla a la gente cambiar 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 yo también yo también soy así era así yo quería cambiar 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 a la gente porque es mi deseo es mis ganas de que la gente cambie sea diferente sea diferente sea diferente pero sabe que me olvidé de mi vida me olvidé de mis actos hay gente que habla tan fuerte para causar cambios en la vida de las personas y le habla las verdades a esas personas y esas personas te escucha y puede ser que cambien pero te quiero decir algo hay mucha gente en medio de nosotros que le tiene miedo uy se me paran los pelos y todavía no lo he dicho hay gente que es buena para hablar la verdad a los demás pero usted huye de su verdad que es eso pastor explícame no estoy entendiendo nada si usted es experto hablando a la verdad a los demás para que todo cambie pero usted no cambia y sabe porque usted no cambia porque usted le da miedo de usted mismo porque cuando usted comience a ver que clase de persona es usted usted mismo le dará miedo de conocer quien es usted por eso que hay mucha gente que está totalmente asustada entristecida no es feliz ni por más que prediques el evangelio y hables a la gente en el barrio y le hables de Jesús y le hables tantas cosas pero la idea es que tú hables a Jesús como una mente libre para que tú también disfrutes la vida que Dios te ha dado por herencia y puedas disfrutarla hasta el último suspiro de tu vida pero hoy Dios está diciendo no tengas miedo de tu propia verdad descubre quien eres tú cambia tu vida y ahí serás feliz y así vas a predicar el evangelio con más amor porque te reencontraste con lo que eres tú realmente predicar a los demás es una bendición ganarás almas pero que haces tú predicar y tú no te descubres tú no cambias tú no creas tú vives angustiado adolorido lleno de dolor de que ganas tanto predicar de esa forma si tú te tienes miedo de tu verdad de tu propia verdad le quieres cambiar la vida a los demás pero tú no cambias y eres infeliz no has entrado en el peso de la gloria no vives en la gloria y piensa que por predicar piensa que por predicar Dios te va a perdonar tus pecados no ya Dios te hizo libre y cuando Dios te hace libre es porque ahí vas a conocer no la verdad de Jesús porque se la conocemos todo sino que también vas a descubrir tu verdad quien eres tú hoy es tiempo de usted ver su verdad ya tú sabes la verdad de los demás el sufrimiento de los demás y tú sabes que la palabra cuando va llega y cambia pero Dios quiere que esa verdad también cambie tu historia tu vida no le tenga miedo al monstruo que eres tú un pastor habló así y lo sacaron de la iglesia pero tenía razón muchas veces el viejo hombre era eso solo que no lo dejaron terminar el mensaje el viejo hombre siempre quiere aparecer en nuestra vida a diario porque esa es la guerra de todos nosotros y él dijo todos tenemos un monstruo por dentro y es una realidad entonces debes usted controlar no voy a hablar de monstruo controla el viejo hombre que quiere salir ya es todo pero eso si te quiero decir cambia todo el mundo hazlo porque para eso Dios te dio los dones los talentos para ser feliz a los demás y que reconozcan a Cristo pero no te olvides que tú debes enfrentar a diario tu verdadera realidad cuál es tu verdadera realidad tu propia verdad lo que tú eres ante Dios que sólo Dios sabe quién eres tú porque dentro de la iglesia cómo somos nosotros somos santos nos faltan la oriola nada más para ser santos y alas para volar dentro de la iglesia pero el único que sabe la estabilidad y quién eres tú es Dios y a ese el que debes amar a ese el que debes amar y él te mostró la verdad para que puedas disfrutar la vida y es foca la vida que nos queda sobre la tierra y tenemos que darle sentido a esta vida que es corta señores y a su nombre así que por eso hermanos debemos aprender estar en el presente y con esto quiero resumir el mensaje que es estar viviendo en el presente y hacer cosas en el presente en el hoy que es el regalo más preciado que Dios te ha dado para que lo disfrutes y creas para que te vaya bien y seas feliz debes hacer algo que me llamó la atención y lo estoy haciendo me estoy entrenando porque esto me está ayudando que hay que hacer pastor número uno eliminar diga conmigo eliminar esos pensamientos de sobra ahí donde está el problema no sé si está entendiendo ahora nosotros como seres humanos recargamos nuestro cerebro de tanto pensar 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 y pensar y esto es lo que nos está dañando esto es lo que nos está paralizando en la vida es lo que no nos deja avanzar es lo que nos está paralizando es lo que nos lleva a vivir en un pasado que ya no existe y pensar en un futuro que usted no sabe cuál será su futuro y todo dependerá en tu presente en el hoy en lo que estás haciendo en lo que estás creando y lo que vas a crear a partir de hoy y a su nombre y a su nombre y a su nombre el mismo Jesús oiga esto vamos otra vez a Mateo capítulo 6 el mismo Jesús está de acuerdo conmigo y contigo hoy Jesús dijo esto así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá que su afán sus problemas sus situaciones que hay que enfrentar dos cosas Dios nos enseñó hoy no te afanes por el día de mañana porque el día de mañana traerá que su propio afán no te interesa no pienses tanto allí no pienses no dejes que el diablo te robe tu dirección hacia el éxito hacia ser feliz hacia tener a Dios en tu corazón y vivir por él no dejes que el diablo te robe esta parte que se le llama felicidad porque el que tiene a Cristo tiene paz el que tiene a Cristo muestra que hay paz en su interior y cuando esta persona habla la gente se alegra porque usted está inyectando a Dios en su corazón porque tus palabras son vivas y a su nombre esa es la clave diga conmigo dile al que está a tu lado esa es la clave dile no seas débil dile olvídate del pasado y dile olvídate del futuro porque el futuro es incierto pero si Dios está contigo entonces tu mente está educada y sabe que te va a decir tu mente crea hoy porque estás vivo hoy y esa es tu verdad esa si es la verdad cual es tu verdad lo que estás viviendo hoy hoy estás en la iglesia Dios se está hablando es la verdad esto si es verdad tu pasado ya pasó y no existe olvídate de eso Dios quiere que tú seas un creador de buenos pensamientos Dios quiere que en este presente seas el mejor predicador la mejor hermana el mejor hermano el mejor hombre de Dios la mujer la mejor trabajadora la mejor hermana de la iglesia eso es lo que Dios quiere que innoves y creas en la realidad que es hoy el presente pero para hacer eso señores lo repito lo repito con esto voy a terminar escuche elimina vamos elimina pensamientos de sobra yo no entendía esto si hermanos aquí hay gente que está súper recargada y por eso vivir así con una mente llena de pensamientos tontos y torpes del pasado del presente y del miedo nada de esto es garantía de usted celebrar la libertad que Cristo te dio desde el día en que aceptaste a Cristo el que tiene a Cristo lo tiene todo y una de las cosas que tiene es la paz de Dios en su vida en la paz de la eternidad y a su nombre cuando usted elimina oigan cuando usted elimina esos pensamientos de sobra que te sobrecargan tu cerebro que te empiezan a traer sufrimiento y dolor que no te deja ser feliz en el presente y hacer las cosas que Dios quiere que hagas con libertad y con alegría para agradar a Dios escuche esto y voy a terminarlo el hombre de Dios que ama a él él no se apega a las cosas ¿sabe por qué? porque Dios suple su necesidad el Señor suple el alimento el vestido te da salud para que trabajes te da sabiduría para que crezca te da sabiduría para que tenga tu estabilidad para que avances para que creas en el presente por eso Dios le dijo mira las aves del cielo que no comen ni hila pero yo las alimento estoy cuidando de ellas mira las lirios del campo como crece ni a un salomón se vistió como ellas se vistieron cuanto más ustedes señores que valen más que ellas aleluya ¿por qué valemos mucho? porque valemos sangre pura en la cruz del Calvario no hay oro no hay plata que pueda compararse con la sangre de Cristo que fue vertida en la cruz del Calvario para delivirlo y para hoy darnos la oportunidad de estar aquí hoy y disfrutar lo que Dios te ha dado por herencia hoy tú eres el heredero de la gloria porque has tomado la mejor parte y es estar en su casa el día de hoy ¿cuántos desean estar aquí? ¿cuántos desean tener la cuarta parte que usted les muestra cuando usted llega y sale de su casa? ¿cuántos te envidia esa alegría que tú muestras allá en el barrio y ellos querrán recibirla pero no puede porque no tiene las herramientas que usted tiene y esas herramientas te hicieron libres así que no defraudes a Dios no te apegues a lo que hay en este mundo porque el que se apega aquí en este mundo sufrirá el dolor y las consecuencias que trae todo lo que te apega aquí sobre la faz de la tierra así que hoy yo puedo decir igual que el apóstol Pablo para mí el morir en Cristo es ganancia yo prediqué más de 50 mil veces esa palabra pero con eso voy a concluir el apóstol Pablo tan emocionado dijo esto para mí el morir en Cristo es ganancia ¿sabe qué significa eso? Pablo aprendió a estar libre del apego de este mundo y lo único que él deseaba era que el Señor lo preparara para entrar en su presencia eso era lo que Pablo decía el morir en Cristo para mí es ganancia no me interesa lo que pase a mi alrededor ¿sabe por qué? porque el que es de Dios a donde esté a donde vaya a donde camina Dios le suplirá todo lo necesario para predicar la palabra para ser feliz para proveer la familia para disfrutar el poco tiempo que nos queda nos queda poco tiempo esta generación debe entender que el poco tiempo que nos queda debemos no desperdiciarlo y decir como el apóstol Pablo el morir en Cristo es ganancia aleluya todos parados iglesia levanten las manos Dios nos ha preparado para la conquista Dios nos ha preparado para la batalla y hoy tu batalla es vencer la sobrecarga que hay en tu mente la sobrecarga que hay en tu cerebro que no te deja ser feliz que no te deja ser la voluntad de Dios que te lleva a pecar que te lleva a tener malos pensamientos esa sobrecarga que lleva debes eliminarla no es el diablo el culpable eres tú que tu mente hoy está sobrecargada pensando en algo que ya no existe pasado es pasado vive tu presente y comienza a crear crea 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 vida crea crea oportunidades crea crea en Dios el fuego de Dios se está cayendo y yo sé que a través de esta santa cena el Señor comenzará a desarrollar tu gloria tu poder Dios te va a poner en mejores posiciones vas a orar vas a aclamar vas a empezar a crear un nuevo yo una nueva mujer un nuevo hombre lleno del Espíritu Santo lleno de las promesas valorando la vida valorando la transformación que Él te hizo hace tiempo cuando dejaste el pasado atrás cuando dejaste el pecado atrás y decidiste servir a Cristo hoy olvídate de la sobrecarga olvídate de todo lo que te ha perjudicado hasta hoy y entra en este nuevo año con una limpieza espiritual y mental y Dios te ayudará aleluya él purificará aleluya tu alma y tu espíritu Padre ayúdanos hoy ya la palabra fue suelta es tu palabra que fue suelta haz lo que necesita este pueblo cambiar elimina Padre toda la sobrecarga que hay en nuestra mente que nos hace pecar que nos hace salir de tu plan comienza a eliminar ayúdanos danos dominio propio danos autoridad Señor para crear en el día de hoy que es mi verdad que es verdaderamente lo que vale el día de hoy quiero cambiar quiero entregar mi vida en tus manos quiero avanzar quiero luchar quiero avanzar quiero hacer tu voluntad quiero predicar tu palabra quiero trascender quiero vivir una vida diferente valorando el precio de Jesucristo allá en el Golgota y que me ha dado la esperanza y la vida que hoy puedo tener y disfrutar hasta el día de hoy Señor gracias papá gracias papá gracias Señor por esta palabra santa verdadera que en esta hora fortalece mi vida gracias gracias